Breves a tu salud El exceso al consumir bebidas azucaradas mata a miles Un estudio publicado por la revista Circulation sugiere que el exceso al consumir bebidas azucaradas no solo están ligadas a la obesidad y enfermedades crónicas, sino que causan la muerte de miles de personas en todo el mundo. Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron los datos de una encuesta alimentaria en 51 países, que incluyeron un total de 612 mil personas. Los refrescos endulzados con azúcar, bebidas de frutas, bebidas deportivas y energéticas, el té helado y las bebidas azucaradas caseras estuvieron incluidas en el estudio. Solo se excluyó el zumo de fruta. Tras analizar los datos, los investigadores determinaron que el consumo de estas bebidas serían las causantes de miles de las muertes producidas por diabetes, enfermedades del corazón y cáncer. De hecho, datos estadísticos demuestran que en el 2010 hubo más de 184 mil muertes por estas enfermedades, 133 mil por diabetes, 45 mil por enfermedades cardiovasculares y 6 mil 450 por cáncer. Los autores del estudio señalaron que la gran mayoría de muertes se produjeron en países donde la preparación de bebidas azucaradas caseras es muy común. De hecho, entre los 20 países con mayor número de muertes relacionadas con bebidas azucaradas, al menos ocho estaban en Latinoamérica y el Caribe, lo que refleja el alto consumo de estas bebidas en la región. No hay beneficios para la salud en las bebidas endulzadas con azúcar y el posible efecto de la reducción del consumo evitaría decenas de miles de muertes cada año, comentó el autor del estudio, Dariush Mozafaray. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es viernes, hoy es viernes y se nota porque la gente está más contenta. Aparte que está más contenta porque ya hay menos frío, pero de todas maneras no hay que bajar la guardia como siempre les digo. Yo soy la doctora Julia Jiménez. Y hoy en particular estoy más contenta todavía y ustedes lo estarán también porque esta mañana me acompaña el doctor Gilberto Martínez. Ustedes ya lo conocen, es amigo y tenés muchos radioescuchas que te quieren, Gilberto. Terapeuta de pareja y aparte tienes una especialidad en sexología, en sexualidad, en sexualidad humana. Y pues me da mucho gusto, mucho gusto compartir de nuevo estos micrófonos y saber que ya estás aquí en casa. Muchas gracias, muchas gracias, Elvia. Pues el placer es para mí estar aquí nuevamente en este espacio, en el cual pues lo has continuado de una manera maravillosa. Y pues con mucho gusto de poder estar en contacto con los radioescuchas a través de un tema, pues de un tema interesante que muchas veces nos cuesta trabajo hablar, hablar, platicar, pero es necesario que lo toquemos para ver qué sucede durante esta etapa maravillosa que es el embarazo en relación con la sexualidad. Así es, porque bueno, hay muchos tabús también, muchos mitos acerca de la sexualidad y el embarazo. Y por consiguiente, y no me dejarás mentir, pues hay conflictos en la pareja cuando la mujer está embarazada, porque sí cambian muchas cosas, no es a veces que la mujer no quiera tener relaciones sexuales, es que a lo mejor su estado de ánimo tampoco se lo permite. Así es, efectivamente. Y mira, un poco a manera de introducción, pudiéramos decir que en nuestra cultura no se asocia la vida sexual con el embarazo. Nuestras tradiciones culturales, pues nos han motivado a que la mujer en cuanto se embaraza la convertimos en un ser asexuado, ¿no? Así es. Entonces no concebimos el concepto sexualidad dentro del embarazo y mucho menos dentro de lo que viene siendo el ser mamá, como que la mujer se convierte en mamá y automáticamente no debe de tener sexualidad o inferimos que la sexualidad pasa a segundo o tercer término. Cuando por la sexualidad, por el sexo, por las relaciones sexuales, es debido a lo cual una mujer se convierte en mamá. O sea, si no hay relaciones sexuales, pues definitivamente no se podría convertir en mamá y si no hay relaciones sexuales, definitivamente no pudiéramos nacer, no pudieran nacer bebés y no hubiéramos existido nosotros. Entonces esto es interesante saberlo porque tenemos una historia de la sexualidad donde venimos de pensamientos muy sexofóbicos, ¿no? En donde se pensaba en algún tiempo que las relaciones sexuales envilecían el alma, que no había que hacerle caso al cuerpo, inclusive que si una pareja tenía relaciones sexuales durante el embarazo, pues el producto, el bebé, iba a nacer con malformaciones, por lo tanto, pues había que evitarlas. Y eso te estoy hablando de una manera muy breve, muy pequeña, muy escueta, de todas las cosas que se decían respecto a la sexualidad en la historia, ¿no? En nuestra historia antigua. Así es, el machismo, perdón, juega un papel importante al saber, no sé, alguna persona que realmente tenga el machismo así como en su vida desde que nace por una. Obviamente la mujer es el que hace a los machos, siempre se ha dicho, pero ¿qué pasa ahí? Los hombres cuando ya saben que su mujer está embarazada, ¿también hay alguna renuencia a tener este sexo con ellas o no? Fíjate que esta pregunta es muy puntual y muy pertinente que me la hagas, porque definitivamente a lo largo de la entrevista yo también le iba a tocar, ¿qué es lo que le pasa al hombre dentro del embarazo o durante el embarazo de su pareja? Esto es muy interesante, porque ahí definitivamente hablamos mucho de los cambios que puede traer la mujer, que los vamos a mencionar a continuación, cuáles son las ventajas de tener relaciones sexuales, pero también cuáles son las contraindicaciones. Sin embargo, al hombre también le pasan muchas cosas, porque como él no tiene ningún cambio, entonces pareciera ser que en muchos hombres no tienen esa delicadeza, esa sensibilidad, esa ternura, ese cariño, para entender y comprender todo lo que le está pasando a su pareja durante estos nueve meses maravillosos, y que lo podemos dividir por trimestres, ¿qué es lo que pasa en el primer trimestre del embarazo, en el segundo trimestre y en el trimestre último? Entonces muchas veces el hombre se desapega de la mujer, inclusive se pueden ver situaciones que por ahí en la cultura eran no tan mal vistas, como de infidelidad, el hombre entonces decía, no puedo usar, fíjate el término, Sí, así es, es el término. Usar a mi mujer, entonces pues yo puedo irme con otras mujeres para tener sexualidad, porque mi mujer, como si fuera una posesión personal, está embarazada y ella no puede. Entonces eso también podría causar situaciones emocionales y sentimentales, en el caso de la mujer embarazada, pues muy fuertes, que pueden contribuir negativamente al embarazo. Y por el otro lado, pues lo que viene a ser también el que el hombre pueda tener enfermedades de transmisión sexual, se las pueda transmitir a la mujer e inclusive también al nuevo bebé. Sí, así es, es muy interesante todo esto que estás mencionando, Gilberto, porque sí hay mucha reticencia, a veces por parte del hombre, ¿por qué? Porque no quiere dañar a su hijo, porque sabe que su hijo viene en camino, y entonces uno de los motivos por los cuales ellos dicen, no, mejor no vaya a ser que abortes, no vaya a ser que, como lo que tú decías, alguna malformación, entonces no nada más es la mujer, la mujer ya de por sí, y lo vamos a ver regresando de la pausa, está teniendo muchos cambios al saberse embarazada, al saber que va a ser un madre, todo esto que implica ser madre, te lo pintan, yo siempre digo, te lo pintan muy bonito eso de, ay mira vas a tener un bebé, y sí, sí lo es, pero todo lo que implica, bueno, ese nadie te lo cuenta, así es que, si te parece, retomamos el tema, regresando de la pausa comercial, los invito a comunicarse a través del WhatsApp, 3318-7641, 3318-80, me faltó el 80, 7641, o bien a través de nuestras líneas telefónicas, 3122-4200 y 3122-4266, voy a aprovechar para saludar a Omar Machaín, que ahí está en controles, a Erika Hernández en las líneas telefónicas, a mi productora Laura Mora, y como asistente de producción, a Abraham Mendoza, ya chequé la lista de todos, así que bueno, no se vayan, ahorita regresamos a su pausa, digo a su pausa, no, esta es la pausa saludable, y regresamos a su zona saludable. ¡Gracias!